Música Ahora entiendo por qué De esta vida por mí Te hace todo por él Para venir a morir Ahora entiendo por qué Llevaste vuestras cabros Y soportaste el dolor Que el pecador mereció Fue por amor Que su vida presió Fue por salvar a esta humanidad De la presión Y me quedé lluvia y llenar Fue por amor Quiso morir Jerusalén Dios no sabe por él Reclamado en la cruz Se venía de él Fue por amor Amén 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 Ahora entiendo por qué él murió, un resucitó. Alcantemos al rey que la muerte ya venció. Ahora entiendo por qué llevaste puestas a cruz. Y solpartaste el dolor, el pecador mereció. Fue por amor que subí la presión, fue fuerza para esta humanidad. De la presión y de tu ordenar. Fue por amor que quiso morir. Que brúzale, Dios ha dejado de poder. Reclamando la cruz de mi alma. Fue por amor, todo por amor. Fue por amor que subí la presión. Fue por salvar a esta humanidad. Fue por la presión y de tu ordenar. Fue por amor que subí la presión. Fue por amor que subí la presión. Fue por amor que subí la presión. Fue por salvar a esta humanidad. De la presión y de tu ordenar. Fue por amor que quiso morir. Fue por amor que subí la presión. Fue por amor que subí la presión. Fue por amor que subí la presión. Amén. Amén.